Actimel mejora el sistema inmunitario de quien vende Actimel, porque tendrá más pasta para cuidarse, nada más. Y quien dice Actimel, dice propóleo, dice jalea real, dice miel, dice ajo, dice el hongo de la inmortalidad, que es una patraña, dice omega 3, dice probióticos e incluso dice vitamina C. Ya sé que la vitamina C está implicada en el sistema inmunitario, pero una cosa es que esté implicada y otra cosa es que lo mejore. Si tú tienes frío y te pones una chaqueta y se te va el frío, ponerte 5 chaquetas más no sirve para nada y lo mismo pasa con la vitamina C y pasa con cualquier otro complemento alimenticio, con plantas medicinales, con nutrientes, con alimentos, con menús, con dietas. Que algo sea natural no es sinónimo de que sea sano, porque puede no ser inocuo. Un incendio es natural y no es nada sano, y lo mismo los volcanes y lo mismo los rayos que caen del cielo. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, ventilar nuestra casa, lavarnos las manos a menudo, sobre todo si hemos estado en contacto con alguien que tenía una infección, esa persona con infección, si está en nuestra casa que se ponga mascarilla, póntela, póntela tú. Sobre todo si tú eres la persona que está constipada. Vacunarnos, si estamos dentro de los colectivos de riesgo indicados por las autoridades sanitarias. Y a largo plazo, evitar el sedentarismo tiene sentido. A largo plazo y a escala poblacional, justo que esté donde te pones a hacer deporte, no te va a quitar el constipado, sobre todo si ya lo tienes. Pero también a largo plazo, seguir una dieta sana es útil. Dejar el alcohol, sobre todo dejar el tabaco, que es claramente perjudicial. Si tienes hijos y puedes darles el pecho, mejor para ellos, mejor para ti. Y si no, acude un grupo de apoyo a la lactancia materna. Y siga un buen patrón de sueño. Y nada más, y no te dejes liar por embaucadores peligrosos. Un besito.